El IBEX 35 se ha mostrado imparable este viernes y ha cerrado en máximos del año y cerca de los 9.800 puntos. El selectivo ha cerrado con una subida del 0,86% y de un 3,6% en el acumulado semanal. El sector bancario ha sido quien ha empujado al selectivo hasta estos máximos. De hecho, BBVA ha sido quien ha liderado los avances con una subida de más del 3%. Banco Santander también ha registrado una buena sesión ya que ha subido más de un 1,5%. Ambas entidades han celebrado el informe favorable de J.P. Morgan en el que se apuesta por la globalidad de Banco Santander y de BBVA frente a la pequeña banca doméstica. También hay que hablar este viernes de Telefónica que ha subido un 0,86% pero lo más destacable es que la Teleco ha cotizado por encima de los 10 euros por primera vez desde marzo de 2016. En el lado de las caídas, ArcelorMittal ha sido el farolillo rojo de la sesión, seguido de Mediaset y de día. En el mercado continuo hay que hablar de Fluidra, que se ha dejado un 3% después de que Banco Sabadell vendiese el 5% de su capital social. Wall Street cotiza en rojo, pendiente del discurso de la presidenta de la Fed, Janet Yellen, ya que esperan que despeje la duda de si subirá tipos el próximo 15 de marzo, algo que el mercado ya descuenta. Pueden seguir informados en bolsamania.com. Muchas gracias.